Canal 9 Televisión Universitaria lamenta la pérdida de un miembro de nuestra familia, compañero y trabajador por más de 40 años, el señor Walter Castellón, que acompañó en la institución en toda su trayectoria, se siente la pérdida, según lo expresa el gerente de Canal 9, licenciado Nils Puerta Carranza. Un funcionario clave, fundamental, imprescindible, principalmente en la parte técnica. Realmente es un vacío muy difícil de llenarlo, sobre todo por la calidad humana, porque se convirtió prácticamente en un miembro esencial de la familia de Canal 9 TVU. Su legado debe estar calcado en cada uno de nosotros, los que formamos parte de la familia de Canal 9 TVU, en el entendido de que tenemos que salir adelante. Yo me acuerdo una anécdota con Walter cuando le decía, ¿y qué vamos a hacer? No salimos al aire, no te preocupes, vamos a dar todo el esfuerzo para que esto funcione. Ese es el mensaje, o sea, poner el esfuerzo, el empeño de seguir adelante y en memoria de nuestro querido Walter, pues vamos a estar siempre al lado de los más necesitados. Este es el canal del pueblo, algo que está como esencia en nuestra forma de ser. Así que nuestras condolencias a la tribulada familia, decirles que no están solos, estamos nosotros también como canal, porque nos sentimos parte también de su familia. Dios en su tumba, querido Walter. También esta pérdida se siente por sus compañeros que compartieron con él muchos años al servicio de este medio. y prácticamente como Walter somos amigos desde la infancia. Nos hicieron el mismo paso y hemos pasado una linda juventud. Y después casi juntos hemos entrado a trabajar en el canal. Y justamente en junio hemos cumplido 45 años de servicio en el canal 9. Muchas anécdotas, muchas cosas que han llevado juntos. Sí, siempre ha sido un buen compañero. Siempre ha estado participando también de todas las actividades del canal. Como técnico, ha sido un buen técnico. Se ha formado también el canal como técnico. Y ha sido uno que ha impulsado las transmisiones en vivo. Ha sugerido la compra de la unidad móvil. Y hemos estado en muchos eventos, en muchos espectáculos, transmitiendo en vivo para la ciudad. Nada más que compadre, un amigo, compañero. Se va extraordinario, cero. Paz en su tumba. Resignación a la familia y paz en su tumba. Resignación a la familia y paz en su tumba. Resignación a la Lolwo ok les das da.